Vamos a preparar las papas para cocinar unas ricas hash brown o papas ralladas. Lo primero que hay que hacer es lavar bien las papas, obviamente, ¿verdad? Y las vamos a pelar. Aquí tengo ya listo mi pelapapas. Tú las puedes pelar con cuchillo, como tú quieras, o si quieres, le puedes dejar la cascarita. Lo que pasa es que la cascarita es un poquito amarga, entonces es recomendable. ¿A dónde vas, papita? Se me quería ir de las manos. Es recomendable pelarlas, aunque no las peles perfectamente bien, pero sí quitarle la mayor cantidad de cascarita para hacer tus ricas papitas ralladas o las famosas hash browns, acá que son muy tradicionales en los desayunos, en los restaurantes donde venden desayunos, o incluso lo hago para la cena también. Aquí está, miren, si se dan cuenta ni siquiera está bien pelada, pero le quité la mayor cantidad de cascara. Lo mismo voy a hacer con las cuatro papas, yo solo voy a hacer cuatro, somos cuatro en casa. Calculo una papa por persona para el desayuno. Ya tenemos aquí las cuatro papas peladas. Como les digo, ni siquiera están perfectamente peladas. Ahora las vamos a rallar. Yo tengo esta fabulosa maquinita que me va a ayudar a hacer un trabajo mucho más fácil y más bonito, pero lo puedes hacer con un rallador de queso, con una mandolina, con lo que sea más fácil para ti. Algunas personas la ponen en el procesador de alimentos, pero ahí te va a quedar como si fuera machucada. Hay que dejarla caer en un contenedor con agua, la papa, porque va a soltar su almidón. De hecho, ahorita que la estamos rallando, se van a dar cuenta como suelta mucho... Suelta agua, suelta líquido, y en ese líquido pues va a estar el almidón. Aquí está, entonces es muy fácil. Solamente voy a colocar mi papa aquí y empezamos a rallar. Y ahí están saliendo ya las tiritas. Perfectas para este rico desayuno. Y la papa merma, se va a hacer chiquita. Yo calculo una papa por persona y son papas chiquitas. Las que yo tengo ahorita son papas chiquitas, pero bueno. Es así más o menos como yo le calculo para no rallar de más o no quedarme corta. Yo calculo una papa pequeña o mediana por persona. Y con esto nos alcanza perfectamente bien para el desayuno o un snack. Súper que a veces se nos antojan las poquitas así como snack, como botana. Le puedes poner salsa katsu o le puedes poner salsa valentina. Incluso le puedes poner jalapeños. El aderezo o el saborizante de tu preferencia. Ya vieron que rapidísimo se rallaron ya hasta con la cuarta papa. Esta maquinita es, los conos están muy afilados por la parte de afuera. Entonces yo soy muy cuidadosa. Yo tengo mucha experiencia usándola la verdad. Tengo 2006, 14 años de experiencia usándola. Y cuando inicié mi carrera de ventas para esta compañía, usaba mucho esta maquinita. De hecho era lo que más vendía, se me hacía muy fácil. Y tengo mucha experiencia, no me corto, la verdad es que nunca me he cortado. Pero ahora ya tenemos obviamente con mejor, la tecnología va avanzando. Y ya tenemos una con mejores técnicas de seguridad o mejores, sí, pues no sé cómo se diga. Más seguras. Aquí está, la vamos a dejar aquí remojando nada más por unos, tal vez tres minutitos. Le voy a meter la mano, al cabo pues nosotros nos la vamos a comer. Y ya saben que los niños están acostumbrados, bueno la gente de la casa está acostumbrada al sabor, a la mano de la mamá, de la cocinera. Y aquí está. La voy a dejar remojando por unos tres minutos y después la vamos a escurrir. Aquí están las papas, ya estuvieron reposando como unos cinco minutos más o menos. Ya soltaron el almidoncito, si se dan cuenta esa agüita es como amarillenta. Lo único que vamos a hacer aquí es escurrirla. Si tú prefieres las puedes volver a enjuagar para realmente quitar todo el exceso de... Como dije, de almidones o nada más así. Yo la verdad que no le quiero quitar tanto sabor a la papa, solamente la voy a dejar así con el agua que la remojé. Y me tengo que asegurar que le saco todo el líquido, la mayor cantidad posible. Ya que veo que ya no le sale agua de aquí de la coladera, que lo que sale ya es mínimo. Lo puedes poner en toallas de papel absorbente, aunque algunas veces si no son muy resistentes las toallas, se desbaratan y vas a andar batallando ahí con el póctel. Lo más recomendable pues es ponerlo en una servilleta, que la que usas para tus tortillas. Una que esté limpia obviamente para que no huela feo, porque luego cuando calentamos tortillas y las dejamos en la servilleta queda un aroma muy particular, muy peculiar. Yo siempre uso un paño limpio, estos son con los que nos secamos, los que uso yo aquí en la cocina para secarme las manos. Son absorbentes y no sueltan peluzas como una toalla y tampoco es mi servilleta de mis tortillas. Lo voy a dejar aquí un poquito. Déjenme acercarme un poquito más con el tripié. Ahí está. Y la voy a esparcir un poquito así. Lo único que voy a hacer es con la misma toalla sin apretar mucho, irle secando. Tratar de quitarle la mayor cantidad de líquido, que quede bien bien seca la papa. Que no tenga, bueno, que no quede totalmente seca, ¿verdad? Como si te hubiera secado el cabello, pero sí que no tenga tanto líquido, porque luego ese exceso de líquido es lo que se te hace como que se bata. Y no queda así bien doradita como en los restaurantes. Que puedes usar papa rallada de bolsa que ya viene congelada. Lo puedes hacer o puedes comprar ya los hash brown hechos que ya vienen así como tipo tortita. Ya los puedes comprar y los fríes y ya, ¿verdad? Pero esta es una manera de hacerlo casero. Siento yo que más, un poquito más saludable porque pues las papas son frescas. Tú las pelaste, tú las lavaste, tú las rayaste. No tienen ningún conservador. Me imagino, no sé, ¿verdad? Que esas que vienen de bolsa traen conservadores. Esta está fresca la papa. Pues nada más lo que pueda traer de la cosecha, los pesticidas o lo que sea que le hayan puesto. Y ya, vamos a empezar. Ahora sí, en el siguiente video ya me voy a poner en vivo para preparar el desayuno con las papas hash brown o las papas ralladas con sus respectivos huevitos y una chuleta porque es lo que tenemos hoy.